¿Qué es la tecnología y las redes sociales en general empoderan? Empoderan tanto a hombres como a mujeres, pero es verdad que muchas veces las mujeres necesitamos un poco de refuerzo positivo y nuevos canales para poder posicionarnos como profesionales, como individuales, dentro del colectivo. Por lo tanto, jornadas que te ayuden a reivindicar y a conocer cómo lo están haciendo otras personas y nuevos métodos para hacerlo son realmente interesantes. Al final yo creo que es un tema intergeneracional, es decir, desde las generaciones de personas más mayores hasta los más jóvenes tenemos que ser conscientes de ello. Y quizás son los más jóvenes quienes se están moldeando en la visión de este tema y que necesitan también un poquito de orientación al respecto, porque tienen tanta información a su disposición que al menos tienen que tener una visión realmente crítica y que sea capaz de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, de discernir y de poder utilizar las herramientas en su favor y que no jueguen nunca un papel en su contra. Por eso yo creo que todo lo que está relacionado con la educación o con la transmisión de este tipo de estrategias de las nuevas generaciones es básico.